Hola, soy Ronald Mosquera y en Al Derecho continuamos con el propósito de que cumpla su meta de ser su intendente. Iniciaremos clases de la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, en la que obtendrás todas las herramientas necesarias para tener una prueba exitosa. ¿Qué esperas? No lo dudes. Inscríbete en el mejor grupo de estudio para ser su intendente y obtendrás acceso a clases personalizadas y a quiz en el que podrás evaluar tus conocimientos. No lo dudes más y únete ya en Al Derecho.